Hay que tener mucho cuidado porque hay que bajarlo con un malacate, hay que tener cuidado, porque hay mucha gente, hoy está el ballet y todo, entonces es un trabajo que hay que tener un cierto cuidado para que no pase nada. ¿Es un trabajo de rutina? ¿Cómo se programó? Sí, es un trabajo de rutina que se hace anualmente. Es algo que haya algún desperfecto en el transcurso del año que genere la necesidad de hacer la maniobra, porque no es una maniobra complicada, pero sí meticulosa, ya lo dijeron recién. Necesita de dos o tres hombres en el entretecho del teatro, uno o dos abajo controlando la bajada y los niveles de tope para hacer el trabajo, pero en las reglas generales una vez al año cambiar las 113 lámparas, aprovechamos para limpiar borlas y caireles y toda esa cosa delicada que tiene la araña, hacer una revisión para mejoras, ahora estamos proponiendo alguna mejora en lo que tiene que ver con lo eléctrico, pero bueno, es todo casi como un acontecimiento anual que convoca gente, de hecho están ustedes aquí participando, ¿no? ¿Tipo de tareas cuánto se extienden? ¿Son varios días? Sí, los operativos se aprovechan las vacaciones, generalmente cuando se termina la temporada a fines de diciembre y cuando arranca en febrero, ese mes, mes y medio, se trata de avanzar en todo esto que genera movimiento a lo que son los ensayos cotidianos del ballet y la orquesta, así que en vacaciones siempre queda una guardia de mantenimiento, la gente de técnica del escenario también participa de ese momento, después lo que es mantenimiento en general, se aprovecha a hacerlo en ese periodo, después durante todo el año la cotidianeidad hace que funcione todo y cuando hay un imprevisto, bueno, se soluciona, la realidad es que una vez que se empieza en el teatro no se para.